Carlos, ven para acá. Te espero ir a la sesión de fútbol. Todavía te espero un rato para irte. Pim, pam. Nacho, Nacho. ¿No estás grabando? Sí, sí, está en verde. Ay, está en casturo. Ah, bueno. ¡Apidu Show! ¡Apidu Show! ¡Apidu Show! ¡Apidu Show! os explico mis juegos, se llama Pilla Pokemos y va a ser un Pilla Pilla de 4 equipos, cada equipo tiene su base, cada glow es un Pokemos, el Bulbasaur, el Pikachu, el Squirtle y el Armandero. Lo que tenéis que hacer, empieza un equipo llevándola y si ese equipo pilla a un delante de otro, esa persona tiene que ir a su base, que los colores están puestos en función de lo que veáis de los objetos y tiene que hacer 10 segundos bailando con el Kula Hop para salvarse y volver. Si hay 4 personas que están haciendo Kula Hop porque han sido pilladas y viene una quinta, ese equipo pierde y suma un punto. El equipo que más puntos, el equipo que menos puntos tenga al final del juego gana. Voy a ir metiendo variantes según vayamos jugando y la regla más importante es que tenéis que contar los 10 segundos cuando estéis bailando con los Kula Hop para que no hagáis trampa. El equipo que yo pille, que está haciendo trampa, que lo escuche, que hace 1, 7, 9, 10, pierde un punto y encima, entonces agarra un punto y encima va pillando. Por ejemplo, si a mí se me cae en el segundo 7, ¿no está por la empresa estaba? Sí, tienes por la empresa. Tienes segundo ahí. ¿Vale? No, va a cambiar. Si un equipo ha perdido ahí, pasa a pilla ese equipo. Lo pilla este. Vale, voy a repartir el equipo. ¿Quedo quedaros? ¿La vuelta de Kula Hop? ¿Paremos cualquier parte del pulpo? Sí, con la cintura. ¿Paremos cualquier parte del pulpo? Sí, con la cintura. No va a tener ni con el pie, cintura, ¿vale? El objetivo es que trabajéis la habilidad de la carrera, la habilidad anaeróbica y la coordinación cadera, tronco, pierna. ¿Vale? Bueno, voy a repartir los equipos, ¿vale? Quedaros los números. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. A ver todo lo colombico. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, está adentro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, uno, uno se van a atirar. ¡Apulcate! ¡Aplausos! ¡Uno! 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 ¡Aaaaaaaa! ¡Aaaah! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ale! 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 ¡Fuerte! ¿Lo claro? ¡ ¿Quién soy? ¿Tú y Juan Luis? 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 ¿Tú y Juan Luis?